¿Sabías que cada día es más necesario que las empresas cuenten con personal que dominan los sistemas de instrumentación? Cada día las empresas tienden a automatizar sus procesos porque se requiere personal capacitado que pueda seleccionar, configurar e instalar los diversos equipos de detección, medición y accionamiento que hay en el mercado. En TechSoup hemos desarrollado el curso de instrumentación industrial, el cual te permitirá aprender acerca de los principales equipos de detección, medición y elementos finales de control utilizados en industria y minería. Contamos con laboratorios y talleres que te permitirán aprender acerca del uso de los principales equipos de instrumentación, plataformas virtuales, metodología de enseñanza ágil y docentes con experiencia y certificados, los cuales ayudarán en el desarrollo de las competencias profesionales en instrumentación. Esta es tu oportunidad, sea un especialista en instrumentación industrial, participa de este programa integral haciendo clic en el botón registrar.